Hola Mabel y televidentes, en el marco de la celebración de los 20 años del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué, la comunidad ibaguereña recolecta mercados como ayuda al más necesitado a través del canasto solidario. Con la invitación a ayudar a los más necesitados alumnos del Colegio San Bonifacio, la Arquidiócesis de Ibagué reúne mercados para entregarlos a familias vulnerables, una campaña que compromete a jóvenes y adultos. El colegio se vincula en pro de ayudar a toda la comunidad ibaguereña, viendo la necesidad de la mayoría de las personas y en especial las familias necesitadas, así como representando nuestros valores institucionales como el amor y la solidaridad. A la campaña canasto solidario se le dio inicio con un acto inaugural en su segunda edición 2022 y busca beneficiar a aquellas familias que han sufrido pérdidas materiales por el invierno y que no tienen oportunidad laboral. Y encontré en el Banco de Alimentos una ayuda por medio de mis amistades que me dijeron, Carmen, entra al Banco de Alimentos, que el Banco de Alimentos da muchas ayudas y usted se beneficia para sus hijos. Qué bonita forma de celebrar 20 años de servicio, también vinculando a muchas instituciones educativas para que también de manera generosa den su aporte y así poder asegurar el tema alimentario en nuestras familias más necesitadas. En estas oficinas funciona el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué. Desde este sitio, en furgones, salen las ayudas humanitarias para los más necesitados de esta ciudad. La mayoría de beneficiarios son personas que, por condiciones de extrema pobreza, no cuentan con acceso a los productos de la canasta familiar. Vemos casos muy, muy marcados en las familias de situaciones muy difíciles, muy complejas, que nosotros nos preocupamos como Banco de Alimentos. Se espera que con la recolecta de estos productos de la canasta básica familiar, como aceite, arroz, atún, panela y granos, entre otros no perecederos, se pueda satisfacer la necesidad de cientos de personas en la capital tolimense. Con esta campaña del canasto solidario, se busca además promover entre la juventud ibaguereña el valor de la solidaridad y la empatía hacia las comunidades que sufren de extrema pobreza en esta ciudad. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias, para Enlace 13.